¿Me bota los ites? Mira, mira. ¡Ay! ¡Ahora, pe! ¡Ahora te destruyen los dientes en la cara! ¿Para qué? GG, well, play. ¿Qué? No, hermano. ¿Cómo vas a hacer eso? Falta de respeto, compadre. ¿Cómo va a hacer eso el...? ¿En serio, Ursa? ¿En serio? ¿Qué falta de respeto, compadre? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? No, compadre. Estas cosas no. Ya no puede seguir pasando este tipo de cosas, hermano.